Fue un amor tan fin Fue un amor tan fin Era una chica muy pobre Pero en medio de los hombres Era el hombre más feliz Era el hombre más feliz Fue tan dulce y fue tan fin Que no he visto otra mujer así Fue un amor tan fin Fue un amor tan fin Gracias.